Como una vieja tapera quedó mi pecho vacío Los sueños que ayer cantaba hoy han dejado sus nidos Detrás de sus pasos fueron, tal vez murieron de frío La noche no tiene a veces ni poncho para un amigo Como una vieja tapera quedó mi pecho vacío La tarde de los domingos a mí no tiene motivo Como habría de tenerlo si ya todo lo he perdido Hasta mi última esperanza que cuide con gran cariño También se me fue volando al monte de los olvidos La tarde de los domingos a mí no tiene motivo Guitarra, mi fiel guitarra, vamos andando el camino Que ya nos viene apurando la noche de mi destino Deja que vuelva el recuerdo, deja que desde el olvido Tal vez se vuelva el recuerdo todito lo que se ha ido Guitarra, mi fiel guitarra, vamos andando el camino Guitarra, mi fiel guitarra, vamos andando el camino No, 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 no.